¿Qué tú dices? Yo no te entiendo. ¿Qué? Tú no puedes fumar aquí adentro. ¿Qué? Bueno, yo no veo ningún letrero que diga eso aquí. Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí. Dime un segundo. Boss, tenemos una situación. Ya sea por sus letras o extravagante manera de vestir, estamos seguros que Bad Bunny sabe cómo llamar la atención. Si forman parte de sus más de 13 millones de seguidores en Instagram, probablemente hayan notado la enorme cantidad de objetos que compra diariamente. La mayoría de ellos influenciados en los 90. Cuando no está exhibiendo un nuevo peinado, lo vemos luciendo alguno de los trajes más escandalosos de la historia. Y es que, a diferencia de otros artistas del trap, el cantante de Estamos Bien no tiene miedo de mostrar sus pertenencias a través de las redes sociales y presentaciones de premios. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayleth con otro video de Top 5. En esta ocasión les hablaré de las 5 compras más estrafalarias de Bad Bunny. Díganme en la parte de los comentarios cuál es su favorita y también pueden decirme si olvidé mencionar alguna compra que realmente valga la pena. Bueno, ahora sí, comencemos con este Top 5 de las compras más extravagantes de Bad Bunny. En el lugar número 5 tenemos el extravagante outfit de los Billboard Latino de 2018. Estoy contento de esta oportunidad de estar aquí en los Billboard, de compartir aquí con Víctor Manuel, artista que respeto mucho desde pequeño y lo veo como inspiración. Me da la oportunidad de colaborar con él y hacer una salsita, así que me enseñó a hacer salsa. Así que no, contento con todo lo que está pasando en mi carrera y aquí celebrando los 20 años de Billboard. Como ya sabemos, a Bad Bunny le encanta llamar la atención de las personas a través de su ropa y esta vez no fue la excepción. Enfundado en un traje de tonos morados metalizados con estampado floral de la marca Gucci. De hecho, estuve buscando el precio de este traje y encontré uno muy parecido al que usó Benito, pero un poco más discreto porque no es metálico. El precio del saco es de $2,225 dólares y el pantalón tiene un precio de $955 dólares, lo que nos da un total de $3,180 dólares. Pero como les dije, esta es una versión un poco más económica de la que Bad Bunny realmente usó en los Billboard Latino. Además, no estamos contando los accesorios, ya que el conejo malo usó dos anillos, un reloj y un collar con una cruz, todo esto con diamantes incrustados. Y por supuesto, no podían faltar sus famosas gafas de pasta, las cuales le dieron el toque final. Miren esto, señores. Morado, lila, como le quieran decir, pero como siempre, Bad Bunny con su estilo. Tras su caminata en la alfombra roja, las críticas no faltaron. Incluso las redes sociales se llenaron de comentarios negativos. Y es que, según los expertos de la moda, su selección no fue la más acertada. Quizá en una fiesta de Halloween habría tenido más popularidad. Sin embargo, lo que más impresionó al público fue la generosa cantidad que el cantante gastó para verse tan mal. Al parecer, los cientos de comentarios negativos que pusieron en las redes sociales debido a su apariencia no desalentaron al artista. Después de todo, llamar la atención de la prensa es lo que más le importa. Es un sueño hecho realidad, un orgullo de verdad, que todo el trabajo que estoy haciendo rinda esos frutos, que lo reconozcan. En el lugar número 4 tenemos otro traje, ahora el que usó en los Latin American Music Awards de 2017. Cuando le preguntaron sobre el origen de su atuendo, esta respondió que lo había conseguido en Me Salvé, una tienda de ropa barata en Puerto Rico. Sin embargo, segundos después confesó que su traje realmente era de Gucci. Se estima que solo las gafas cuestan alrededor de $1,500 dólares. El precio del traje es de $4,100. Eso sin incluir los zapatos, los cuales pueden haber tenido un costo cercano a los $2,000 dólares. Me encontró el estilo Flow 17, por ahí, 77. Aún así, muchas fuentes aseguran que el cantante no gastó todo ese dinero en su atuendo, ya que como saben, muchas veces las marcas prestan o regalan ropa a las figuras públicas con el único afán de buscar exposición. Si Bad Bunny viste o no a cambio de publicidad en cada una de sus presentaciones, eso no cambia el hecho de que se requiere poseer una gran cantidad de dinero para adquirir una sola de esas piezas. Así es que si el sueño de alguno de ustedes es vestirse como este artista, deberían de ponerse a ahorrar. Igual y con unos $10,000 dólares podrían comprar todo un outfit parecido a los que usa el conejo malo. En el puesto número 3 tenemos su Lamborghini Huracán. Este yo creo que es uno de los autos más costosos que tiene el artista, si no es que el más costoso. Se trata de un Lamborghini Huracán que compró en 2017 a Kevin Roldan, otro reconocido cantante de reggaetón. Como todo fanático de los autos, Bad Bunny no perdió la oportunidad para presumir su nueva adquisición tanto en las redes sociales como en las calles de Cali, Colombia. Al parecer, dicho vehículo había sido rediseñado en su totalidad con un costo de $300,000 dólares aproximadamente. Está más antiguo en Cali, papi, el conejo malo, KR, competencia, papi. Pero esta no es la primera vez que Bad Bunny presume un auto. Ya lo ha hecho antes. Por ejemplo, tiene un Audi Q5 3.0 que más o menos le costaría $25,000 dólares. Un Cadillac Escalade 6.0 de 450 caballos de fuerza de $75,000 dólares. Un Ferrari California 4.3 de $175,000 dólares. Y un Rolls Royce One 6.6 V8 de 563 caballos de fuerza que le costaría alrededor de $240,000 dólares. En el lugar número 2 tenemos sus joyas. La colección de joyas del rapero no es cualquier colección y no es como que se puede encontrar en alguna tienda de prestigio. Esta colección está conformada por decenas de piezas brillantes que fueron hechas directamente por El Russo. Un joyero que vive en Nueva York. Cada uno de estos accesorios ha sido valorado en $80,000 dólares aproximadamente. Pero Bad Bunny ha gastado mucho más. Cadenas de oro y diamante y relojes tallados en pedrería brillante son solo algunas de las joyas que el puertorriqueño presume con frecuencia en sus redes sociales. Eso sin mencionar las piezas dentales que en más de una oportunidad mostró con orgullo en una de las entregas de premios a las que fue invitado. Lo que nos lleva al lugar número 1 en donde tenemos sus grills. Bad Bunny ha mostrado sus grills constantemente en sus redes sociales. Decidido a cambiar su aspecto, Bad Bunny ha demostrado en los últimos meses el dinero que es capaz de gastar. Todo este con el objetivo de estar a la moda y lucir tan bien como sus amigos raperos. Su nueva pieza dental de diamantes lo acompaña a cualquier evento que vaya. Desde una elegante entrega de premios hasta una simple y pequeña reunión entre sus amigos. Valorados en más de 15 mil dólares, el artista puertorriqueño mostró por primera vez sus grills de diamantes a mediados de 2018. Al parecer no era suficiente para él llamar la atención del público únicamente por su forma de vestir. Así es que decidido a implementar algo nuevo, Bad Bunny mandó a hacer estas costosas piezas dentales. Las cuales, según los medios de comunicación, son de aproximadamente 7 kilates cada uno. La verdad es que no se comparan con la cantidad que otros raperos invierten en sus grills. Pero digo, no todos tenemos 15 mil dólares para mandarnos a poner diamantes en la boca. Así es que sigue siendo una cantidad bastante grande. Bad Bunny realmente nos ha demostrado que cuando se trata de implementar un nuevo estilo o seguir las tendencias de otros artistas, no existen imposibles, porque en general el estilo del conejo malo es un tanto costoso. No solo usa marcas grandes en los eventos o las alfombras rojas más importantes, sino que los usa en su día a día, ya que lo hemos podido ver con pantalones de Supreme y Louis Vuitton, bajando de aviones privados y gastando 3 mil 629 dólares en tenis. Así es que sí, creo que tengo que ponerme a trabajar en la lujosa vida de Bad Bunny. Si eso es algo que les interesa, díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, si este top 5 de las compras más extravagantes de Bad Bunny les gustó, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!